Se da la partida del clásico Carlos Palacios Villacampa, buena partida. Inmediatamente, Suix Siena busca la punta. En el segundo lugar se ubica Moonlight Dancer. Cerca a los palos Supernova, en el cuarto lugar ha quedado Mamá Ida. En el grupo, marcha la nube. Ha recorrido así los primeros 300 metros y ha quedado Supernova en la punta. Segunda, Suix Siena. En el tercer puesto, Moonlight Dancer. En el cuarto lugar, cerca a la balanda, la nube. En el quinto puesto, Mamá Ida. Más atrás ha quedado Hardways. Llegaron así a los últimos 800 con Supernova por dentro y Suix Siena por fuera. En el tercer puesto, Moonlight Dancer. En el cuarto lugar, la nube. En el quinto puesto, tratando de acercarse, Mamá Ida. En plena curva, ha quedado Suix Siena con ligera ventaja sobre Supernova que insiste por dentro. Luego, acercándose la nube a su costado, Moonlight Dancer. Luego, marcha Mamá Ida y Hardways. En la recta final, Suix Siena con ligera ventaja. Segunda, Supernova. Y tercero encima, Moonlight Dancer. Faltando 350 para la meta, Moonlight Dancer entró a dominar. Supernova quedó a cabeza. En el tercer puesto, por la balanda, Hardways. Faltando 250, Supernova ha quedado en la punta, Hardways a cabeza. Último 120, Supernova adelante. Hardways en el segundo lugar, tercero Moonlight Dancer. Y cuarto, la nube. En la punta, Supernova. Supernova, medio cuerpo de ventaja. Segunda, Hardways llegan a la meta. Tercero, la nube. Cuarto en línea, Mamá Ida. Junto con Moonlight Dancer. Gana el clásico, Carlos Palacio Villacampa. El número 2, Supernova. Con José Montesa.